Hey tío, yo soy P-R-E-S-I-O-N, este es Rapsus Clay, estilo original y supernatural para ti y tu puta pandilla aquí y ahora mismo tío. P-R-E-S-I-O-N, este es Rapsus, plástico, sucio y gras, clásico, mi elástico, rap, tengo clas, las divas historias, mi flow son puras matemáticas, tengo temáticas, prácticas, drásticas, másticas, clásicas, rimas, lunáticas, cruzado la línea y vas, directo a la zona donde no podrás jamás. Hablas más rápido que flash, me dicen notas, mi dorre, mi fan, asimila el tiempo que llevo detrás, gastadas zapatillas, solamente tengo en mente un poco de jazz, amada ratas, supuesta metas, serán patatas, la puerta de atrás, se rompa patas, saldrás a gatas, o acaso no te lo crees. Seguro que no me duras más de un mes, no han aprobado el test y aquí me ves, con tres LPs y un MB3, mi vida te des, desde pequeño estrés, si yo hablas inglés diría falla y bless, vivo entre jardines, fanzines, cármines, hoy sacaminas de rimas versátiles, fáciles, básiles, gráfiles, hábiles, ágiles, rágiles, látiles, fértiles, pérfiles, febriles, réptiles, mártires, de acidez, siempre con cálider, como Latzinger, ten cuidado porque soy como Matzinger, me querrás contratar como Abasinger, porque mi estilo vive a los clubes y es brotar como el chan, a tu alma dime cuándo irás, ey cabronazo dime cuándo irás, 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 cuándo irás. Se va a complicar Tetris, ante mis tétricos big bolis, vengo para chantar las nubes, MC se acorren cual clítoris, juegan con la mantis, pero en mi religión no hay catequesis, hay muchos MCs que salen a freeze, soltando lirics, mi flow se les folla en un solo bis a bis, Tengo mi tesis, mi enorme dosis, mi paréntesis, le pongo un fascis, mi materianís, ya ciega de anís, y la mena vena de hachís, y la verdad en la escena apenas quema crisis de hits, crema de la buena pedis, la magdalena no la frena ni la puta polis, historias X, en este país, de guiris y mis, mierda mega mix, donde los freaks lo controlan altís, fallos eléctricos, crónicos, lumis, narcóticos, sintéticos, estéticos, histéricos, por méritos, por bélicos, paranoicos, esféricos, cos, el altar del autor de Zos, ha decaído en nombre de los, hombres que también quisieron ser un dios, quisieron alcanzar su luz, tales como Aznar o como Blade o Bus, el ocluso rincón del pus, del pus igual hay mafucking juice, deberían regalarme un plus, porque yo le pongo alma como un blues, no ha sido un lazo, es que yo soy el rapsus, es Luñu Vestal, yo pincha como un cactus, a tu alma dime cuándo irás, ey cabronazo dime cuándo irás, cuándo irás, cuándo coño irás, yeah mother fuck you don't fuck me dance, a tu alma dime cuándo irás, yeah mamonazo dime cuándo irás, cuándo irás, cuándo coño irás, yeah mother fuck you don't fuck me dance,